El gobierno municipal de Buenavista construirá una presa para irrigar 3.000 hectáreas. Esto y más en un minuto. El gobierno municipal de Buenavista construirá una presa para irrigar 3.000 hectáreas. De tierra caliente, bueno, también queremos decirle que tenemos teléfono en el estudio 453-5374650 y un celular para que usted nos mande sus whatsapps, sus videos, sus messengers, sus críticas, sus fotos, todo el material que usted considere que puede salir en este noticiero, con mucho gusto lo vamos a atender. Es el 453-118-5946. Vamos a comenzar por decirle que los regidores del Ayuntamiento de Paxingán ya recibieron sus respectivas comisiones por parte del presidente José Luis Cruz Lucatero y eso ocurrió en sesión de encabezas celebrada este día a las 13 horas en Palacio Municipal. Comisiones de Registramiento 2018-2021. José Luis Cruz Lucatero, presidente municipal, va a presidir la Comisión de Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública y Protección Civil. Y la ciudadana Eréndira Yuridia Ramírez Alvarrán, síndico municipal, estará a cargo de la Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio, como lo establece la Ley Orgánica Municipal. El regidor Javier Iván Santa María Granados, presidirá la Comisión de Ecología e integrará la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como la de Salud y Asistencia Social. La regidora Blanca Azucena Álvarez Chávez presidirá la Comisión de Comento Industrial y Comercio y integrará la de Planeación, Programación y Desarrollo y la de Ecología. El regidor Juan Romero Gil estará a cargo de la Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo, además de integrar la de Asuntos Indígenas, la de Igualdad, Integración y Diversidad Social. La regidora María Eugenia Mora Torres estaría a cargo de la Comisión de Acceso a la Información Pública e integraría las comisiones de la Mujer, Juventud y el Deporte, así como la de Salud y Asistencia Social. El regidor Rogelio Cuevas Aparicio estaría en la Comisión de Desarrollo Rural e integraría la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como la de Asuntos Indígenas. Presidiría la Comisión de Asuntos Indígenas e integrarían las de Educación Pública, Cultura y Turismo, así como la de Planeación, Programación y Desarrollo. El regidor Héctor Miguel Pasayo Cuevas estaría a cargo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas e integraría las de Acceso a la Información Pública y la de Asuntos Indígenas. La regidora Cintia Fernanda Zaragoza Hernández presidiría la Comisión de Igualdad, Integración y Diversidad Social y participaría en la de Comisión Industrial y Comercio, la de la Mujer, Juventud y el Deporte. El regidor David Huerta Plancarte presidiría la Comisión de Planeación, Programación y Desarrollo e integraría la de Asuntos Migratorios y de Desarrollo Rural. El regidor José Alejandro Contreras Murillo estaría a cargo de la Comisión de Salud y Asistencia Social e integraría las correspondientes al Desarrollo Rural y la de Ecología. La regidora Verónica Ayala Buenrostro estaría a cargo de la Comisión de Asuntos Migratorios e integraría las de Acceso a la Información Pública, la de Igualdad, Integración y Diversidad Social. La regidora Silvia Teresa Lázaro Pejano. En otra información y para fortalecer los espacios en beneficio de la niñez de la zona rural de Apaxigán, la Presidente del DIF Municipal Minerva Guizar Grito recorrió las comunidades del Pino, Chiquihuití y el Tesorero, donde entregó dotación de despensas y fortaleció un espacio de alimentación, encuentro y desarrollo. Acompañado por la directora del DIF, Maribel López Alvarado y las promotoras de los programas, la Presidente Minerva Guizar platicó con las familias de las comunidades, particularmente con las madres de las familias esas responsables de los espacios de alimentación, con quienes se comprometió a seguir apoyando y atendiendo las necesidades de la gente, según lo explicó allí en esas visitas. Al distribuir las primeras despensas, la Presidente del DIF, Apaxigán, explicó que se entregaron 30 dotaciones de despensas para el Pino, 18 para el Tesorero y 50 en Chiquihuitillo. Entregar alimento representa buscar el bienestar y el sano crecimiento de los niños y niñas de cada familia, dijo la primera dama del municipio. Destacó que las labores fundamentales en que se trabaja, o en que trabaja el sistema para el desarrollo integral de la familia, es la esencia del ser humano, trabajar en la formación integral de todos nosotros y exaltar nuestros valores, llevándolos a la práctica en todo lo que hacemos. Bueno, pues ese es el objetivo de esta instancia, dijo Guisarbrito, durante este recorrido de distribución de despensas, periplo que le sirvió para también revisar los programas de la institución, y bueno, también para revisar los padrones y listas de espena, en que se encuentran varias familias que solicitan algún esquema de apoyo, precisamente del DIF municipal. En otra nota, Gordiano Cepeda Chávez, Presidente Municipal de Buenavista, dio a conocer que se proyecta la construcción de una presa al norte de esa demarcación, con la cual se irrigará una superficie de entre 2.000 y 3.000 hectáreas. Esta es la entrevista. Buen acercamiento con autoridades del gobierno del estado, en particular con el ingeniero Rubén Medina, secretario de CEDRUA. Estamos trabajando, ya está el proceso de investigación y verificación de terreno para construir una presa proyectada para el norte del municipio, en la comunidad denominada Guayabal. Bueno, esto traería un impulso económico bastante grande para la mayor parte, y sobre todo la zona norte del municipio. Pues en cuanto a infraestructura para la agricultura, pues vamos a pasar de tener tierras sin utilizar, que no se pueden explotar por las condiciones de carencia de agua. Tenemos un clima con pocas lluvias en general, y bueno, esto pues va a traer el poder de implementar sistemas de cultivos y riego pues para todo el norte del municipio. Obviamente con la intención también de poder explotar, en cuanto esté concluido este proyecto, pues inversión en programas de pesca, incluso programas de un desarrollo ecoturístico en esta región, pues que traería como beneficio pues el crear un sinfín de gran número de fuentes de empleo para la gente pues del municipio. ¿No son las cuantas comunidades se beneficiarían con esta presa? Por lo menos 15 comunidades. ¿Y qué es el cultivo que podría incorporarse a la producción? Estamos hablando de cuántas hectáreas. Pues un gran número, o sea, 2.000, 3.000 hectáreas que pudieran ser beneficiadas ya sobre el paso del tiempo e ir habilitando bien los sistemas de riego y todo para poder distribuir adecuadamente el agua pues en todos estos territorios. Es un terreno irregular con varios accidentes geográficos, pero por eso se tendría que poner a trabajar un buen sistema de distribución para poder pues explotar al máximo esta presa. ¿La inversión que se tiene prevista desde los estudios de factibilidad, qué nos puede decir? Apenas está llevando a cabo el estudio, todavía no pudiera hablar de números. ¿Quiénes se comprometen, federación, estado, municipio o quiénes más? Básicamente es inversión del estado y el municipio. Son presas que se han construido en el estado de no más de 15 metros de altura la cortina y bueno, este gasto lo absorbe el gobierno del estado y una pequeña proporción del municipio. ¿Los productoras también participaron en una importación? De momento no, de hecho ya hemos tenido acercamiento con algunos de los ejidos que se van a ver beneficiados con este proyecto y vaya, están sumamente interesados e ilusionados pues con este proyecto que como sabemos pues aumenta también la plusvalía de los terrenos beneficiados. Ahora usted de más de 2 mil hectáreas, ¿se abren expectativas para la inversión foránea en el campo de Buenavista? Claro que sí. La prioridad es pues obviamente para la sociedad local de primera instancia pero también buscaremos la inversión de personas fuera del municipio o incluso de todo el país que estén interesados vayan en invertir para crear sobre todo pues fuentes de empleo aquí en el municipio. Buenavista es producto abridas de limón mexicano y algunas empresas también de persa. ¿Esta fuerza en qué medida fortalecería ese liderazgo que tienen en la producción de limón? Nos va a fortalecer y a mantener y recolocar como líderes en producción en el estado y pues a nivel nacional de limón. Donde se va a sentar esta obra pues es una zona de transición entre clima templado y clima cálido que es el terreno, las condiciones adecuadas precisamente para el limón persa. Incluso tuvimos acercamiento con una de las actuales diputadas locales para generar un proyecto también para introducir el cultivo de limón italiano. Las condiciones del terreno, del clima son favorables para poder incursionar en este nuevo producto. Nos comentaba también sobre el programa. En el ámbito estatal Carlos Torres Piña, exdirigente del PRD en Michoacán y actualmente diputado federal, dijo que presentó iniciativa para la designación de un fiscal especial realmente autónomo, capaz incluso de aplicar sanciones al presidente de la República. Efectivamente hemos estado participando mucho allá en el Congreso con varios planteamientos. Una iniciativa que presentamos prácticamente en la primera sesión que tiene que ver con la designación del fiscal, que tiene que ser un fiscal autónomo, que no dependa del Ejecutivo, para si el Ejecutivo llegara a cometer una falta a la ley, pues también se ha castigado en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano. Algunos otros temas de importancia, sobre todo para Michoacán, como es la universidad, que hemos estado trabajando, impulsando, y que vamos a ir a apoyar para que a la universidad le vaya bien en los aspectos económicos y pedagógicos también. Y bueno, en el tema político, decirte que nosotros vamos a seguir recorriendo Michoacán, platicando con la gente, con los militantes del partido, reconstruir donde tengamos que hacerlo, fortalecer algunos trabajos que hay al interior del Estado como PRD. Y es parte de la responsabilidad que conlleva el asumir una representatividad político-electoral como nosotros en la cuestión de la Diputación Federal. Y que bueno, ustedes saben que siempre hemos tomado de la mejor manera cualquier eventualidad, asumirla con mucha responsabilidad, para que al Estado le vaya bien. Y esa es nuestra lógica y lo estaremos. Eduardo Pasalle habla en entrevistas sobre la participación de los jóvenes en el arte, la cultura y la labor social. Además, nos habla sobre los logros alcanzados en bien de paracho. Así es, amigo, fíjate que con la Asociación Jóvenes por Ti, pues seguimos trabajando y seguimos impulsando a los jóvenes para que se integren a las diferentes actividades sociales y políticas de importancia aquí en el Estado. Nosotros llevamos ya una línea, una ruta marcada de trabajo, de labor social desde hace ya varios años, y pues nos mantendremos firmes. Como tú comentas, independientemente de colores y partidos, creo que buscamos un bienestar para nuestro municipio, para nuestro Estado. Claro que sí, creo que Michoacán se distingue por la cultura, la cultura que tenemos. Nosotros nos toca trabajar en la región indígena. ¿Qué buscamos y qué es lo que se ha proyectado hoy en paracho? Pues ayudar a los jóvenes a que resalten en las actividades que ellos hacen. Te comento que hace poco se hizo el segundo concurso estatal de Arroc, donde asistieron músicos de todo el Estado, y pues nos fue muy bien, nos fue muy bien. Y ahorita se está platicando con varios músicos de nuestro municipio que les ayudamos a que lleven su música a otros lugares. Y esa es nuestra pequeña aportación. Los apoyamos para que ellos desarrollen lo que tienen que hacer y pues ser un impulso de los jóvenes para que no se quede ese talento estancado o nada más en el municipio. Nosotros los vamos a ayudar para que sobresalgan. Claro que sí, creo que el verdadero movimiento de cambio va a iniciar por uno mismo. No va a llegar, me imagino en toda la vida, no va a llegar alguien que por arte de magia diga las cosas a partir de hoy son distintas. Creo que eso no va a ser. Necesitamos empezar nosotros a actuar diferente para que las cosas sean diferentes. Yo me baso mucho que debemos tener una buena educación desde la familia, que es donde iniciamos a practicar el respeto y los valores que se requieren. Entonces, pues que cada joven haga lo suyo. Que cada joven haga lo suyo, que participe, que colabore. Y creo que es lo que nos va a ayudar a hacer una verdadera transformación y un verdadero cambio. Claro que sí, creo que lo primero que debemos hacer es dejar volar y no soltar, y no por eso decir que los vamos a soltar. Al contrario, dejarlos que ellos hagan sus cosas, pero siempre inculcando una disciplina de respeto y fomentando los valores que se requieren. El hecho de ser sobreprotector también muchas veces nos limita que los jóvenes nos desenvolvemos bien. Entonces, creo que ahí es donde podemos ayudar. Impulsarlos, pero sí mostrarles que debe haber un respeto hacia la sociedad. Claro que sí, yo invito a los jóvenes a que nos unamos, a que trabajemos independientemente del partido, del color, de las circunstancias en que nos encontremos, trabajar a favor de nuestra gente, a favor de nuestro pueblo, y sobre todo que tenga un bien común. En este caso, como lo dice mi institución, la grandeza de la patria, y creo que todo lo podemos hacer, pero hay que volar, hay que salir de nuestro nido y echarle muchas ganas. Pues nada más agradecerte el espacio, amigo, y comentar de que vamos a seguir echándole ganas, y pues aquí andamos. Muchísimas gracias. Por otro lado, y desde la capital del estado, Freddy, Rentería, miembro del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Morelia, nos habla sobre los retos de dicho instituto político, y bueno, nos dice que los foros deben de servir de ejemplo para el resto de los municipios, esos foros que está realizando el PRD, ¿será? Él lo dice. Sí, fíjate que nosotros como partido, en nuestros estatutos, estipulan que debemos de instalar la mesa directiva de los presidentes municipales, lo que se le llama comúnmente la coordinadora municipalista. Y comentarles que afortunadamente hemos podido tratar de sacar los temas en acuerdo, en convenios, sin necesidad de jaloneos, ni tiroteos, como anteriormente se daban. Creemos que el PRD es un tema distinto, debemos de hacer un tema distinto a lo que se ha venido manejando durante mucho tiempo. Yo quiero a través de este medio felicitar a nuestro compañero Luis Felipe León Balvanera, presidente municipal de Zacapu, que quedó como coordinador de los presidentes del PRD, y decirte que él tendrá una labor muy ardua de gestionar, de agrupar, de cohesionar a los presidentes, pero con la finalidad de que se hagan las gestiones correspondientes en cada uno de los municipios donde gobernamos. Sí, efectivamente. Además de que vayamos unidos, organizados y capacitados, yo creo que estamos retomando las bases de nuestro partido y estamos retomando las actividades que venía teniendo nuestro partido. El tema de las elecciones internas, el tema de tomar en cuenta las bases. En días pasados, los delegados de cada uno de los distritos, tanto federales como locales, de nuestro partido, estuvimos ya visitando los municipios, estuvimos yendo a cada uno de los comités municipales con la finalidad de hacer un diagnóstico. Y además de hacer el diagnóstico, este diagnóstico nos va a servir para saber quiénes apoyaron, quiénes están inconformes con el PRD, qué es lo que requieren del PRD, qué consejos le dan al PRD, pero sobre todo, lo más importante, es tomar en cuenta nuestra militancia. Por hoy ha sido todo, muchas gracias, es un resumen corto, pero bueno, con mucho gusto lo presentamos a usted. Buenas noches. ¡Gracias!